Soy negra. Soy negra. Soy negro. Soy negra. Soy afroperuano. Ser negra no me hace tener un carácter fuerte. Mi carácter es fuerte por las vivencias, por la discriminación, por todos los golpes que he sufrido durante mi vida. No por eso soy una mala persona, pero si soy fuerte mi carácter me representa. Soy negra y no, no estoy interesada en que me toques el cabello. Que me digas que no me preocupes porque no soy tan negrita no es un halado y no me hace sentir bien. Y no sé jugar fútbol. Mi hermano sí, pero yo no. No sé cocinar. No soy una bomba sexy. Soy más que mi cuerpo. No soy fácil y no soy lo que te recitó el doctor. Dicen que nosotros los afroperuanos solo pensamos hasta las 12. Pero no soy ningún tonto ni responsable. No soy ignorante. Estudié educación, tengo posgrado en maestría y en doctorado. Y me gusta bailar, pero no voy a bailar en todas tus fiestas para divertirte. Soy afroperuana y no soy agresiva. Nunca me he peleado en mi vida. Soy negra y no me lo tienes que decir como un insulto. Porque no lo es. Y no soy un color. Soy una cultura. Soy un ser humano. No tengo que usar un color claro de ropa para que resalte mi color. Yo resalto y brillo por luz propia. No me asocies con ningún objeto, ni con el chocolate, ni con el café, ni con el betún. Mucho menos con el betún. Eso me ha significado varias bronquitas. Y no soy tu negro mama. No soy tu black face. Ni tu cara pintada de negro. No soy tu racismo, no soy tu estereotipo, no soy tu prejuicio. Tu burla, tu chiste, tu personaje de televisión. No soy nada de eso. La verdad es que no me importa calzar en tu estereotipo. No estoy interesada en entrar en tu definición de negra. Soy afroperuana. Soy afroperuana. Soy afroperuana. Soy afroperuana. Soy afroperuana y soy trans. Y soy maricón. Y esa palabra ya no me duele. Soy afroperuana y soy una persona dulce. Me gusta el anime. Soy una geek. Soy fanática de Harry Potter. Tengo mi varita. ¿Cómo soy? Extrovertido. Alegre. Conversador. Muy cague de risa. Soy una persona graciosa, bastante reflexiva, intuitiva, algo controladora. Para quienes no me conocen mucho, seria, porque intento protegerme a veces. Soy afroperuana y me encanta el ballet. Y soy feminista. Soy afroperuano y lucho por mis derechos. Susana Matute Charum, afroperuana, directora de políticas para población afroperuana. Soy afroperuana y soy jefa de cabina. Soy afroperuana y soy actriz. Y soy conductora de televisión. Y soy modelo. Soy afroperuano, soy futbolista y defiendo los colores del deportivo municipal. Y además, soy armadora de la selección nacional de mi país y estoy orgullosa. Soy afroperuano, soy estudiante, soy atleta y compito por mi universidad. Soy afroperuano y me encanta la música, me encanta bailar, me encanta la danza. Soy una de las pocas bailarinas negras de este país, versátil, que tiene la habilidad de bailar todos los ritmos que pueda escuchar. Y eso es gracias a mi raíz, es gracias a África, es gracias a mi pasado y es gracias al futuro que estoy forjando. No sé bailar como ella, pero la verdad que no me importa. Bailo como yo quiero y me siento bien. Soy afroperuana. Soy afroperuana. Soy afroperuana. Soy afroperuana y aprendo a amarme cada día más. Soy afroperuana y soy hermosa. Tengo la piel oscura y me encanta. Me encanta mi piel, me encanta mi afro. Soy afroperuano y estoy orgulloso de serlo. Soy afroperuana y estoy orgulloso. Soy afroperuano y estoy orgulloso, carajo. Y solo me encanta estar en esta piel, en este cuerpo y en esta historia. Sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, María de andar sufriendo, María de andar sufriendo. María de alzar los ojos, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno.